Vamos a... le adelanté, antes de venirnos a la pausa comercial, nuestro veterinario que nos acompaña todos los jueves, Milenko Ulrich, que hoy nos trae sorpresas. ¿Cómo estás, Milenko? Bienvenido. Hola, Matías. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien también, doctor. ¿Todo bien por acá? Qué bueno. Hoy estamos muy contentos porque vamos a abrir una nueva ventana. No solamente vamos a hablar de perritos en esta oportunidad, vamos a conversar de los gatitos para todos los amantes de los felinos y vamos a estar con la presidenta de Renagat, que es Gloria Pérez. Hola, Gloria. ¿Cómo estás? Hola, Milenko. Gracias por la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación y hablar un poquito de gatos, que es lo que me apasiona. Ahí vemos que tienes tu gatito en el cuello. En lo general, cuando estoy en el computador, ella está ahí. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ella se llama Mackenzie y es una gatita que llegó al mes a mi casa, entró por la puerta, en un discuido, abrí la puerta y entró. Y quedó acá, ya tiene tres años. Qué linda. Ella buscó su destino. Sí. Exactamente. Oye, Milenko. Al mejor lugar. Milenko y Gloria, antes de partir, con lo más cierto ya desde el lado clínico, es verdad lo que dice Milenko. Ella buscó su destino, Gloria, tú que conoces los gatitos, ¿cierto? Vives con ellos. Es verdad que dicen por ahí que los gatos buscan a sus dueños, que los gatos como que llegan a través de lo que sienten, la energía, muchas veces tienen algo especial los gatitos. Así es, o sea, no hay duda, todo el que tiene un gato o ha tenido un gato en la vida, sabe que el gato llega en el momento en que uno lo necesita. Claro. Más que el gato te necesita a ti, uno necesita al gato. Por supuesto. El gato siempre llega en el minuto indicado. Claro que sí. O sea, uno, dos, ocho. Mira. Así es. Adelante, Milenko. Bueno, vamos a entrevistar a Gloria, nos va a presentar una raza especial de gatitos, pero también le vamos a hacer distintas preguntas para toda la gente que adopte o se encuentre un gatito, que nos explique bien cuáles son los procedimientos mejores para hacer, pero lo que primero le vamos a preguntar, ¿qué es Renagach y qué es su función principal? Mira, Renagach nació en Concepción, por allá por el año 2004, ya, como simplemente como la idea de un grupo de familias, ya, toda mi familia es muy especial a los gatos, para hacer un registro y saber cuántos gatos de raza realmente habían en Chile, ya. Exacto. Y, bueno, ese fue el objetivo uno. Y con el tiempo nos dimos cuenta que había mucha gente interesada en que esto se expandiera, llegar a hacer exposiciones de gatos. Y, bueno, y el año 2005, entonces, nos incorporamos a la WorldCat Federation, que tiene sede en Alemania, una de las siete grandes federaciones de gatos del mundo. Y nos aceptaron, al muy poco correr el tiempo, hicimos nuestro primer show, y, bueno, hemos hecho 30 shows felinos ya, y vamos trabajando y seguimos en eso. Entonces, la principal función de Renagach es el registro genealógico. Exactamente, exactamente. Quisimos hacer, y yo soy discípula del Kennel Club, y aprendí mucho en mi tiempo de los perros, y ahí, entonces, aprendimos a hacer un registro genealógico. Tuvimos, por supuesto, mucha ayuda de jueces extranjeros y tenemos un registro de gatos muy grande y el único en Chile, digamos, de gatos de raza. Bueno, por eso esto es muy importante, porque la idea es ordenar un poco el tema de las mascotas, y cuando la única manera es tener un registro. Cuéntanos un poco con el tema del microchip, ustedes cómo funcionan, lo trabajan, no lo trabajan, ha costado implementarlo. No, no nos costó. La gente de los gatos, como está muy interesada en esto, en cuánto lo implementamos. Yo te digo de verdad, nosotros iniciamos la inserción del microchip mucho antes de que ustedes, como quienes lo hicieran, porque ustedes seguían tatuando, ¿no es cierto? Y nosotros empezamos con la inserción del microchip cuando recién se conocían, recién estaba el boom de esto de los microchips empezando. Y empezamos entonces a exigir que cada gato que obtuviera su certificado de pedigree, certificado de líneas de sangre, ¿no es cierto? Tenía que estar microchipiado. Y que cada gatito que tuviera que presentarse, que quisiera presentarse a un show, ya fuese como mascota, como gato de reproducción, o como gato sin alguna raza definida, que también se registran en nuestra asociación, tenía que estar microchipiado. Y fíjate que fue rápido, la gente lo aceptó muy rápido. Qué bueno. Somos como ordenaditos los criadores de gatos. Muy bien. Bueno, explicarle a toda la gente en la casa que independiente si usted tiene un gato de raza, un perro de raza, o un mestizo, o un gatito mestizo, la idea es instaurar la cultura del microchip y que ojalá todas las mascotas tengan un microchip y estén inscritas en el registro genealógico, que es registratumascota.cl, para que podamos ordenarnos y ponernos de acuerdo con el tema de las mascotas. Cuéntanos, Gloria, por ejemplo, tú, ¿qué recomendaciones le das a una persona que quizás se encuentra un gatito chico en la calle? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Cómo funciona el tema de los areneros y el baño? Cuéntanos un poco para una persona que nunca ha tenido un felino. A ver, si pensamos que es un gatito de menos de dos meses, es un gatito que le vamos a tener que enseñar algunas cosas nosotros. Si el gatito tiene más de dos meses, el gatito ya viene con muchas conductas aprendidas de su madre. Y eso es muy importante en el gato. Por eso es que nunca un gatito se debe entregar en adopción antes de los tres meses. Entonces, el gato tiene que tener muchas contestas aprendidas de su madre. En el caso de que uno encuentre un gatito en la calle y quiere ser un tenedor responsable, tiene que partir al veterinario. Punto uno. Muy bien. Lo primero, no, y eso lo recomendamos siempre, lo primero veterinario. El veterinario debe examinar el animalito, existen los protocolos que ustedes lo conocen, puedes hablar mucho mejor que yo de eso. Pero para que el veterinario dé todas las instrucciones y el camino a seguir con este gatito, ver si está en condiciones, calcular más o menos su edad, ver si ya hay que poner o no las vacunas, en qué momento se ponen vacunas, y luego seguir todas las recomendaciones del veterinario. O sea, eso es primordial. Cualquier persona que quiera tener una mascota debe, su mejor amigo tiene que ser el veterinario. Perfecto. Bueno, explicarle también a la gente que por lo general, con el tema de las vacunas, existe un periodo de ventana que cuando uno se encuentra tanto un gatito como un perrito, la idea es tenerlo más o menos unos 10, 15 días, que lo vea primero el veterinario, esperar este periodo de ventana y después vacunarlo. No vacunarlo el mismo día que lo encontraste, porque si viene incubando alguna enfermedad, no lo vamos a notar y sería peor haberlo vacunado porque le vas a poner también efectos antiguos. Exacto. Exacto. Eso es la recomendación uno. Y luego tienes el gatito ya con esto revisado, porque te fuiste a tu casa, el veterinario te dijo vuelvas en tal tiempo, por favor, hacerlo y empezar. El gato solo va a buscar su arenero. El arenero debe estar, por cada gato deben haber dos areneros, ¿ya? Eso es un mandato, digamos, a los criadores. Tres gatos tendrás que tener seis areneros, o por lo menos uno y medio por el gato, ¿ya? Entonces, llegamos nuestro gatito, llegó nuestro gatito y vamos a presentar su arenero, sus areneros, que van a tener que estar ubicados en lugares tranquilos de la casa, ¿ya? Cosa que cuando él necesite ir a hacer sus necesidades, valga la redundancia, él esté tranquilo, que nadie lo moleste. Si hay otras mascotas en la casa, como a veces hay perros que viven al interior de la casa, esa bandeja debe estar no accesible al perro porque, ojo, el perrito le gusta la caquita del gato. Y eso lo puede explicar mejor que yo. Entonces, y el gatito se puede sentir incómodo y vamos a tener problemas de salud, ¿ya? Luego, alimentación. La alimentación del gatito, el gatito es un carnívoro estricto, por lo tanto, su comida debe ser en base a una buena alimentación en base a proteínas, ¿ya? Y también seguir en ese momento las recomendaciones de los expertos. Ustedes los veterinarios, y hay veterinarios dedicados a los gatos. Exacto. Ahora, ojo, tener una mascota implica tener un desembolso monetario. Eso es sí o sí. Por eso es que es tan importante hoy día la esterilización de estos gatos, que no se van a reproducir y que a lo mejor no me alcanza después para una gatita que se me escapó y volvió con su domingo 7 y yo voy a tener que alimentarla no tan solo a ella, sino que a cuatro gatitos más. Entonces, es importante que si no vamos a criar, castremos, ¿ya? Lo antes posible. Bueno, eso es sumamente importante. Me gustaría también mencionar a las personas que tienen perro y gato, que como mencionaba Gloria, lo ideal es que el perro no tenga acceso al baño sanitario del gatito, porque, bueno, obviamente el gatito se va a estresar cuando vea al perro ahí. Y lo otro, yo tengo muchos pacientes que, como comentaba Gloria, se comen las fecas del gato y muchas veces se comen la arena sanitaria. Entonces, ahí se produce gastroenteritis en el perro y es un dato sumamente importante que en el fondo se pueden enfermar los dos, porque el gato no va a estar yendo de manera normal al baño y el perro se puede intoxicar con la arena sanitaria. Con respecto al tema de la esterilización, Gloria, ¿a qué edad tú recomiendas esterilizar los gatitos? Yo sé que hay muchos que ya entregan los gatitos esterilizados. Mira, el tema, ahí siempre hay un conflicto, porque nosotros no podemos entregar por mandato primero a Torrenavache y luego a nuestra institución rectora, la World Caps Federation. No se puede entregar un gato antes de los tres meses, ya, está prohibido. Estamos hablando de criadores federados, ya, luego tenemos el problema que la gente que quiere un gatito quiere el gatito chiquitito, no lo quiere cuando el gatito es grande, ya, ya consideran que los cuatro meses el gato es muy viejo, ya, entonces nos complica un poco. Ahora, con respecto a cuál es la edad mejor para esterilizar un gato, un macho, una hembra, en el caso de las hembras, la gente, hay versiones diferentes, unos dicen que hay que esperar que tenga su primer celo, no. Ojalá antes del primer celo, ya, porque vamos a tener en el macho, si castramos muy tarde, van a ver conductas que el gato, como macho, tuvo, y va a ser muy difícil sacarla. Y en el caso de las hembras, es ideal antes del primer celo. Ahora, con respecto a la edad tal, hay una persona, digamos, que tiene la línea de la cachación temprana, y a veces están castrando muy temprano, pero eso es un tema de veterinario en el que yo no puedo opinar mucho más de lo que yo hago. Exacto, exacto. Bueno, para mencionarle a la gente las ideas, ojalá que el gatito ya tenga un cierto peso para poder esterilizarlo. Pero tratar de hacerlo, por ejemplo, más o menos entre los cuatro a los seis meses. Entonces, el tema es que las gatitas comienzan su día sexual muy temprano. Entonces, una vez se está esperando, esperando que sea un poco más grande, y entra en celo, y se cruza. Y entonces la idea es tratar de tener un control poblacional de las mascotas, y como comentaba Gloria, en el macho, si te demoras mucho tiempo, van a aparecer los caracteres secundarios, y después que aparecen los caracteres secundarios, aunque los esterilices, cuesta bastante revertir esas conductas. Cuéntanos más, Gloria, ¿cuántos gatitos tú crees que pueden convivir bien, pueden convivir macho y hembra? Es imposible, parece, tener macho con macho. ¿Cómo funciona el tema de la convivencia si uno tuviese más gatos? Depende mucho de las razas, ¿ya? Hay razas que son mucho más dominantes que otras, y también depende de las razas, volvemos a lo mismo, con los machos. Yo he tenido machos birmanos y machos orientales conviviendo juntos, y nunca he tenido problemas. Sin embargo, he tenido otros birmanos que sí tuvo problemas. Y también depende en qué minuto llegó ese gatito a incorporarse al resto del grupo de felinos, ¿ya? Depende mucho, ¿ya? Y como te digo, depende de la raza. En una casa normal, ya estamos hablando en una casa, no en un departamento, ¿ya? O sea, yo no recomendaría tener más de cuatro, como cinco gatos. En todo caso, el gato, a diferencia del perro que necesita metros cuadrados, nosotros necesitamos metros públicos. Porque al gato le gusta estar arriba, ¿ya? Idealmente un rascador, un rascador puede tener tres gatos y cada cual en su espacio, en su etapa del rascador, y van a convivir felices, no tienen problemas. En mi cama, hoy día hay durmiendo seis gatos, ¿ya? Porque tengo una camada de bebés que ya se fueron a mi cama, y las dos gatas. Entonces, estamos conviviendo ahí todos. Pero, como te digo, yo no recomendaría más de eso por una cosa. Primero de trabajo, un gato da mucho trabajo, ojo. ¿Ya? No piensen que porque es más chiquito que un perro. No, da mucho trabajo. Y lo otro, para que ellos tengan una buena convivencia. Claro, Gloria. Bueno, eso, como comentaba, dime. No, estoy acá súper atento a la conversación. De verdad que hay mucha gente que adora a los gatos. ¿Y sabes qué? Yo creo que los gatitos, muchas veces hay gente que... He escuchado muchos comentarios que dicen, no, sabes que a mí no me gustan los gatos. Pero eso, poco a poco, se ha ido quitando de nuestro vocabulario. Porque hoy en día es mucha la gente que tiene gatitos en sus casas. De verdad que se ha atrevido, ¿cierto? Que le ha dado la oportunidad a un gatito. Y se enamoran de los gatitos porque los gatos son muy, muy especiales. Así que, qué bueno. Qué bueno que los gatitos también hoy en día tengan más familias en las que puedan estar, ¿cierto? En las que puedan ser felices. Y Gloria también se debe dar cuenta de eso, Gloria. En el último tiempo hay mucha gente que está prefiriendo los gatitos como mascotas. Mira, nosotros tuvimos aquí una cosa que me comentaba también una persona del género. Que también les pasó a ustedes, ¿no? Milenko, tú me vas a confirmar. Que con esto, cuando empezó esta pandemia y empezamos a... No te escuchamos, Gloria. Tuviste un problema ahí en el micrófono. No, todavía no te escuchamos. Bueno, Diego. Yo me imagino que lo que quería decir, Gloria, es que con la pandemia toda la gente lo único que quiere es tener una mascota. Independiente de que sea un perrito o un gatito. Claro. Porque así están acompañados y como ahora tenemos que estar todos en la casa, la mascota nos hace compañía. Claro. Y lo que yo quería mencionar, que estábamos conversando con Gloria, es que siempre es importante en el caso de los felinos enriquecer el ambiente. Ya que tengan lugares donde ellos se puedan trepar, que tengan un rascador, a veces uno pone unas especies de repisa arriba por la pared y ellos caminan. Y con eso el gatito está feliz y con su arenero y listo. Claro que sí. Bueno, son geniales los gatos, de verdad que hacen felices a muchas familias. Y por eso también hay tanta cosa relacionada a los gatitos. El gato con botas, Félix el gato, Garfield. Bueno, tanta cosa linda que se hace. El gato volador que tenemos de fondo. Hay muchos memes también que salen gatitos ahí. Bueno, hasta Pablo Neruda hizo una oda al gato. Así que simplemente un felino, ¿cierto? Una mascota que tenemos que querer como si fuera uno más de la familia. Gloria, te mando un abrazo gigante. Milenko también, gracias por estar con nosotros. No sé si me están escuchando. Ahora sí te estamos escuchando. Sí, quiero agradecer primero. Invítale a todos a que nos escriban. Renagash.gmail.com Respondemos todas las preguntas lo más rápido posible. Y busquen nos en Facebook también. Y muchas gracias Milenko y gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a ti, Gloria, por participar. Listo. Milenko, que estén muy bien. Un abrazo. Chau, Doc. Nos vemos el otro jueves. Chau, chau.